Hoy os traemos un nuevo capítulo de la serie Historias de Hollywood y hoy vamos a hablaros de una historia que ocurrió en los años 80, finales de los años 80 en una de las películas más populares de estos años y en una de las trilogías más populares de la historia del cine estamos hablando concretamente de Regreso al Futuro y vamos a hablar específicamente de Chris Plinklover y un problema con una cara de plástico porque no sé si sabéis, pero Chris Plinklover no es el protagonista de la segunda ni de la tercera parte de Regreso al Futuro fue sustituido por otro actor, como también ocurrió con el personaje de la novia de Marty McFly que en la segunda y tercera parte fue interpretada por Elizabeth Sue pero algo que hubiera sido lo más normal del mundo, de hecho ocurre muchísimas veces se convirtió en un pleito que cambió la historia de Hollywood para siempre porque a los productores de Regreso al Futuro no se les ocurrió otra cosa que contratar a otro actor y ponerle una careta con la cara de Chris Plinklover pero antes de hablaros de la historia de Chris Plinklover y Regreso al Futuro 2 y 3 me gustaría pediros a todos que os suscribáis al canal, que le deis like y que compartáis este vídeo si os gusta porque de esta manera conseguiremos hacer más vídeos como este Hola piratas, mi nombre es Tony Camacho y esto es La Cueva del Goonies Bueno, todos habéis visto Regreso al Futuro, la película en la cual el maker J. Fox se convertía en Marty McFly que viajaba en el tiempo 25 años hasta los años 50 para salvar el matrimonio de sus padres y su propia existencia que le había puesto en peligro él mismo al viajar en el tiempo a los años 50 sí, un galimatías muy grande pero es que es la saga Regreso al Futuro y la saga Regreso al Futuro vive de los galimatías muy grandes bueno, pues básicamente esto es lo que ocurre en la primera parte y bueno fue un exitazo de taquilla con Michael J. Fox y con Chris Pinklover haciendo el papel del padre de Marty McFly, de George McFly la película fue un exitazo y al final de la película dejaba muy claro que estaba el final abierto para una segunda parte que más tarde o más temprano se iba a rodar y en 1987 se decidió que sí, que se iba a rodar la segunda y la tercera parte un rodaje que iba a ser de un tirón que iba a durar bastantes meses y que se empezaría aproximadamente en 1988 bueno, pues básicamente se comenzó las negociaciones para conseguir los actores, protagonistas, etcétera una decisión de casting hizo que la novia de Marty McFly y la novia de Michael J. Fox en la película cambiara de actriz, se convirtiera en Elizabeth Sue y bueno, pues todo estaba pensado para que volviera Chris Pinklover en su propio papel, etcétera pero pasó una cosa y es que cuando fueron a contratar a Chris Pinklover, Chris Pinklover dijo que no hay dos versiones completamente contrarias de lo que realmente ocurrió ahí o sea, no podemos decir qué es lo que ocurrió pero sí podemos decir cuáles son las dos versiones y en función de ellas, pues vosotros elegís una u otra en primer lugar está la versión de uno de los productores ejecutivos y guionista de la película se trata de Bob Gale, que siempre, desde prácticamente el inicio de los tiempos lleva repitiendo lo mismo que Chris Pinklover no volvió a Regreso al futuro 2 por razones económicas este productor y este escritor dijo que cuando le presentaron el proyecto al actor el actor dijo que quería ganar lo mismo que Michael J. Fox y además conseguir beneficios de los tanto por ciento de los beneficios de la película o sea, el mismo contacto que tenían las dos estrellas de la película Michael J. Fox y Christopher Lloyd él se consideraba una de las estrellas de la primera parte y pedía lo que él pensaba justo esto no podía ser así porque su personaje en esta segunda y en esta tercera parte no iba a ser en principio tan importante esta versión Gale la ha ido diciendo durante los años una y otra y otra y otra y otra vez y prácticamente se ha quedado siempre como la versión oficial porque bueno, pues desde la producción oficial siempre ha dicho lo mismo pero Chris Pinklover no cuenta lo mismo de hecho Chris Pinklover siempre se queja mucho cada vez que hay una revisión DVD porque los extras se suele decir lo mismo, etc. y se suele quejar bastante del tema es una losa que lleva encima de su carrera bastante tiempo vale que Chris Pinklover es famoso en Hollywood por no ser, digamos, un actor fácil no es un actor fácil de trabajar con él ni fácil de meterlo en una producción es un tío que tiene su carácter y bueno, pues la gente se puede llegar a entender y a creer que la versión de Bob Gale sea real porque vamos a ser claros pega con Chris Pinklover pero él siempre ha dicho que esa no fue la auténtica razón por la que no quiso participar en la película él siempre ha dicho que cada vez que lo repite lo único que hace es repetir una mentira y que la realidad es que él no estaba de acuerdo con decisiones estilísticas y decisiones de guión de la película de hecho, todo comenzó al final del rodaje de la primera parte y es que, como habéis visto al final cuando termina la primera parte el personaje de George McFly es un tipo exitoso que parece un tipo bastante conservador de la época de Regan, etc. con la misma pinta que tenían la gente de dinero de la época de Regan y que ha cambiado de ser un nerd un friki, un frikazo a ser una persona muy estable muy importante muy reconocida por todo el mundo es escritor de ciencia ficción, etc. pero él consideraba que eso no podía ser así que eso sería ir completamente en contra de la personalidad de su personaje y él tiene ahora un valor interno que no tenía en aquel momento porque se lo inculcó Marte McFly pero eso no significaría que cambiaría su personalidad y entonces él dijo siempre que la única diferencia que tendría que haber entre el George McFly de antes y el George McFly del 85 alternativo es que tendría dinero básicamente tendría dinero y podría vestir mejor y tendría una buena casa pero seguiría siendo un nerd y un frikazo y esto Beck Gale no lo quiso ver porque vamos a hablar son los años 80 y imagen de éxito y frikazo no eran compatibles es así ahora sí ahora ser un tío inteligente ser un tío que maneja las redes sociales ser un tío que maneja la tecnología ser un científico está bien visto pero en aquella época en los años 80 seguías siendo un perdedor aunque fueras millonario y claro esto Beck Gale no quiso ponerlo quiso que todo el mundo se pudiera reconocer todo el mundo que esperaba el sueño americano se pudiera reconocer con el personaje de George McFly una vez que ha conseguido alcanzar el éxito y de ahí vino principalmente según Chris Prince Clover todos los problemas porque él no quería interpretar a ese personaje quería que su personaje siguiera siendo el que era un George McFly pues un poco patoso pero con dinero un George McFly un poco friki pero con dinero o sea la misma persona pero con dinero en esencia y con éxito la gente le respeta por ser quien es no ha tenido que cambiar su personalidad y también lo veo lo veo normal y lo veo lógico o sea que la versión de Chris Prince Clover también me cuadra así que mi idea personal es que la cosa fue una mezcla de ambas versiones pero lo importante de esta enemistad entre los productores de Regreso al Futuro y Chris Pink Clover es que todo acabó en los tribunales y la historia del cine cambió la historia de los rodajes del cine cambió por esta enemistad porque Chris Pink Clover denunció a los productores de Regreso al Futuro porque habían contratado a un actor y le pusieron una máscara al actor una máscara con su cara o sea no solamente cambiaron de actor sino que le robaron la cara en esencia no hicieron como un Glish que lo único que hicieron fue cambiar de actriz pero le pusieron el mismo peinado pero era otra actriz ahí no había ningún problema de hecho Chris Pink Clover ha dicho siempre que no se enfadó de que le sustituyeran que lo veía normal si él no estaba pues lo normal es que contraten a otro actor para que haga su personaje lo que le enfadó es que utilizaran su cara tenían mordes de su cara y se la pegaron al actor protagonista el actor que interpretaba a su personaje de hecho Chris Pink se enteró porque este actor le llamó por teléfono y le dijo oye mira me está pasando esto quiero que lo sepas entonces denunció a la empresa y ganó y ganó una cantidad de millones muy 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 respetable o sea probablemente a Universal le hubiera salido más barato contratarle y darle lo que lo que ellos pedían y ganó y cambió siempre la jurisprudencia porque los derechos de imagen de los actores son suyos a partir de esta de esta norma y ahora esto está más importante que nunca porque hay la capacidad de crear actores virtuales con la cara lo vimos en Leia lo vimos en Rock One en Leia lo hemos visto bueno lo hemos visto también en Rock One con la cara de Moff Tarkin y bueno pues estamos hablando de que ahora hay una posibilidad real de crear caras de ponerle a otros actores caras de actores famosos de hecho van a rodar una película con James Dean es como lo escucháis entonces ¿quiénes son los dueños de esos derechos de imagen? el propio actor y en su defecto sus beneficiarios de su de su de su última voluntad de ese testamento por eso no se puede coger a James Dean si los 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 testamentarios los dueños de los derechos no tienen el visto bueno para para usar su cara y todo vino a través de esta película de esta resolución judicial de Regreso al Futuro si esto no hubiera ocurrido así pues ahora mismo los estudios podrían coger y decir pues voy a hacer una película de John Wayne y me da igual y pongo protagonizada por John Wayne o podrían hacer cualquier cosa ningún problema pero esta esta demanda que puso Chris Pinklover cambió el mundo del cine para siempre así que Chris Pinklover no se llevó el millón de dólares que pedía ni los beneficios pero se llevó 750 mil dólares por no hacer nada y encima les fastidió el negocio a las grandes productoras por muchos 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 años porque casi todos los productoras tienen moldes de la cara de los actores para hacer las prótesis etcétera y ahora no podían usarlo sin el consentimiento explícito por escrito y pagando de ese actor dueño de los derechos de autor y eso antes no ocurría aunque no lo creáis Chris Pinklover ha seguido trabajando durante muchísimo tiempo porque mucha gente piensa que ya no trabajó más ha salido en multitud de producciones lo que pasa que no ha hecho personajes protagonistas pero no le falta no le falta el trabajo y no le va a faltar el trabajo pues mientras que él quiera básicamente ha salido en televisión en un montón de series ha salido en películas como Alice en el país de las maravillas incluso llegó a salir en una de las películas del 2007 de Los Ángeles de Charlie y hasta aquí la historia de Chris Pinklover y como su cara y su máscara de plástico cambió el mundo del cine para siempre si os ha gustado esta historia lo único que tenéis que dar es like al vídeo compartirlo en vuestras redes sociales con vuestros amigos mis redes sociales están aquí por si las queréis ver y bueno pues lo de siempre que se pide suscribiros si no estáis suscritos darle a la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo adiós ¡Suscríbete al canal!